Después de confesar su delito de abusar sexualmente a la menor Katsumi de 5 años, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo consiguió 12 meses de prisión preventiva para Anthony Freddy Zulcaray Camayo, de 21 años. ¿La has violado o no la has violado por ese rato cuando la has visto? Sí. ¿La has violado? Sí. ¿Tú solo o había otro más? No, yo estaba solo. El pasado sábado 20 de julio el sujeto secuestró a la menor. Él la llevó a su domicilio, ubicado en el Asentamiento Humano Justicia Paz y Vida, en el distrito del Tambo, donde habría cometido el vejamen, lugar donde después la Policía Nacional encontró la casaca de la menor, restos de sangre y semen. ¿Destapa? ¿Estás tan grande? No te deben mandar a chiquitos. ¿Y una vez, por favor? Ya la ambulancia está viniendo, ya no se desesperen. Los vecinos identificaron a Anthony Zulcaray cuando éste cargaba a la niña entre sus brazos, ensangrentada, echando a correr. Al ser capturado, la población quiso hacer justicia con sus propias manos hasta llegar a la Divincri. El Ministerio Público señala que existe el peligro procesal de fuga y obstaculización de parte del imputado por la pena que recibiría en juicio oral. Mientras tanto, el detenido ya fue trasladado al penal de Guamancaca, donde esperará su condena.